La masacre de Acomarca guarda el nombre del actual presidente del Congreso, exgeneral José William Zapata. Esa matanza, hasta la fecha, la recuerda, con el mismo terror, Celestino Valdeó, presidente de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Acomarca. Parece que fue hace poco, pero pasaron 38 años. ¿Cómo es posible que un militar entrenado y armado mate a compesinos hechos hablantes? ¿Cómo un niño de tres meses de nacido sería terrorista? Este dolor no sale de mi corazón, rememora Celestino. Dos instancias del Poder Judicial no encontraron pruebas suficientes para condenar a José William Zapata por la matanza de Acomarca. Pese a eso, Huayca reconstruye los hechos y expone uno de los testimonios que no fue valorado durante el juicio, pero que podría vincular al también vocero de Avanza País y actual presidente del Congreso, con el presunto encubrimiento de esas ejecuciones extrajudiciales. Comenzamos un nuevo programa en Inti Noticias. Plan Huancayoco Era la primera semana de agosto de 1985 cuando el ejército concluyó que una escuela popular de Sendero Luminoso, dedicada a adoctrinar y entrenar militarmente a sus columnas terroristas, funcionaba cerca a la quebrada de Huancayoc en el distrito de Acomarca, de la provincia de Vilcashuamán, Ayacucho. Con el objetivo de capturar y o destruir a los terroristas asentados en esa zona, el general de brigada ejército peruano Wilfredo Mori Orzo ordenó elaborar una estrategia de ataque. Así nació el plan de operaciones Huancayoco. Elaborado por el teniente coronel de infantería Carlos Delgado Medina y expuesto en una reunión ante el jefe de la base de contraguerrillas de Vilcashuamán, Gerbel Galvez Fernández, el mayor de infantería y jefe de la compañía de élite lince José William Zapata, el teniente de artillería Juan Manuel Rivera Rondón y el subteniente Telmo Hurtado Hurtado. En esa reunión se designó el plan Huancayoc a cuatro patrullas, una de la base contra reguías de Vilcashuamán, otra de la base contra guerrillas de San Pedro de Guaya y las patrullas 6 y 7 de la compañía de élite lince. José William Zapata, entonces jefe de la compañía lince, era el superior de las últimas dos patrullas incluidas en el plan. Los detalles de esa reunión se conocieron recién 27 años después, a mediados de 2012, con la confesión del entonces jefe de la compañía lince 7, Telmo Hurtado, ante los tribunales. Uno de los participantes de esa junta, según confesó Hurtado, preguntó si debería considerarse terrorista a cualquier poblador que encuentren en la quebrada de Juan Cayó. El jefe de la base de contra guerrillas de Vilcashuamán, Herbert Galvez, habría dicho que sí. Según el delator, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación también cita a esta escena en su tomo 7 sobre las ejecuciones extrajudiciales en la comarca. Telmo Hurtado también confesó que entre marzo y abril de 1985, en una reunión con los jefes de las compañías lince varios meses antes de la elaboración del plan operativo Juan Cayó, José William Zapata habría ordenado no dar cuenta por escrito de las bajas terroristas en toda operación militar, sino de forma verbal, para evitar denuncias de los familiares de las víctimas, tal como venía ocurriendo en Argentina luego de la dictadura militar. Para Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa, de Defensa Legal, IDL, que patrocinó a las víctimas de la masacre de la comarca, esa confesión de Telmo Hurtado contra William Zapata sugiere el presunto delito de encubrimiento. Eso no lo vincula directamente con la orden del asesinato, pero sí lo vincularía con el ocultamiento de la masacre, con el delito de encubrimiento, explica Rivera Aguaica. Lamentablemente, en el 2005, cuando se reinicia el juicio, esa parte de la historia no se conocía. Eso se conoce cuando Telmo Hurtado declara en el 2012, y ya el juicio había avanzado y las imputaciones estaban planteadas. Durante el juicio ya no se podía plantear nuevas acusaciones, y no había entonces una acusación por encubrimiento del crimen, agrega el abogado de IEL. Por tal motivo, en septiembre de 2016, el Poder Judicial absolvió a William Zapata del caso a comarca por falta de pruebas que demuestren su autoría mediata en las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, si la declaración del Telmo Hurtado se hubiera dado antes de iniciarse el juicio oral y se hubiera abierto un proceso por el supuesto delito de encubrimiento, la situación jurídica del militar en retiro y actual legislador sería diferente. Desde su despacho parlamentario, el congresista José William respondió a Huayca para este reportaje. El mismo Telmo Hurtado ante una pregunta de un abogado y del fiscal afirmó que eso, la orden de no dar cuenta de las bajas, no era cierto, que yo no dispuse tal cosa, y eso fue confirmado por los militares de la compañía Lince. Asimismo, se presentaron como pruebas partes de operaciones que sí daban cuenta de las bajas, lo que evidencia que sí se reportaron bajas, aseguró. Esa información y otras ofrecidas por testigos e inculpados probaron que no había participado ni en el planteamiento ni en la conducción de la operación en cuestión, y luego de un largo juicio oral de cinco años por un hecho ocurrido treinta años antes, fui absuelto por unanimidad, o sea, por los tres jueces de la Sala Superior. En la Sala Suprema también fue ratificada mi absolución e inocencia, con lo cual se archivó el caso definitivamente, agregó William Zapata en su defensa. El abogado Carlos Rivera, en cambio, sostiene una versión distinta a la ofrecida por el congresista y actual presidente del Congreso de Avanza País. William Zapata Luego de perpetrado el crimen, elaboran unos partes en los que no dan cuenta de las bajas, sólo dan cuenta del hallazgo de propaganda subversiva. ¿Por qué no consignaron las bajas de sesenta y nueve personas? ¿Por qué alguien se los ordenó? concluyó el abogado de los deudos de la masacre de Comarca. Los hechos Con el plan operativo definido, la masacre de Comarca inició alrededor de las seis y treinta de la mañana del catorce de agosto de 1985, cuando la patrulla Lince 7, a cargo del subteniente Telmurtado, llegó a la quebrada de Huancayoc. Los militares irrumpieron la choza de la campesina Emilia Chuchón Texi. Ejecutaron a su padre, José Chuchón Hanampa, de sesenta y cinco años, y a su madrasta María Valdeón Reza de cincuenta y cuatro. Replicaron el mismo acto en varias chozas más. De acuerdo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en una zona conocida como Atumpampa, los hombres y las mujeres fueron separados, siendo los hombres sometidos a maltratos y golpeados con la culata de los fusiles, mientras que las mujeres habrían sido arrastradas hasta una chacra que los testigos identifican porque había un árbol de molle donde habrían sido violadas sexualmente. Cerca de las once de la mañana, los campesinos de esa zona de la comarca, intervenidos por los militares, fueron llevados a la casa del comunero César Gamboa de la Cruz, en el sector de Apuspata. En el inmueble, Telmurtado ordenó disparar a quemarropa contra todos para después sellar la masacre con una granada. No quedó rastro de vida, sólo una choza incendiándose. A mitad del camino de regreso, la patrulla vio a lo lejos a una anciana identificada posteriormente como Juliana Valdeón García de 80 años e intentaba apagar el incendio de la casa donde los campesinos de la comarca fueron ejecutados. Dos agentes de la compañía Lince 7 la alcanzaron y la asesinaron. El 15 de agosto de ese mismo año según la Comisión de la Verdad en la Reconciliación Telmurtado llegó a la base contra Rías de Vilcas Guamán y le dijo a sus superiores que únicamente se había intervenido en la escuela popular y no se había producido ningún enfrentamiento o hecho violento. Tal como lo habría ordenado José William Zapata según confesó Hurtado al final de esa operación no se reportaron muertos. Desde el distrito de la comarca con el fermentado sabor que deja la impunidad 36 años después Celestino Valdeón hijo de una de las mujeres asesinadas en esa matanza exclama Ese señor José Williams que llevó a los militares para matar a nuestra gente ahora está en el Congreso de la República y ha sido elegido presidente del Congreso. No tendría que salir librado debió ser castigado por mandar a matar a campesinos que no estaban armados es un daño que nunca vamos a olvidar. La pregunta es el por aquel entonces mayor de infantería José William Zapata jefe de la compañía Lince que tenía a su cargo a Juan Manuel Elías Rivera Rondón y a del multado no sabía nada. Inti Noticias o parte divulga un crimen de estado más de la impunidad. de la impunidad. La impunidad. Gracias por ver el video.